Y bueno, voy a comenzar con una noticia que se produjo ayer en la mañana y es el fallecimiento de la licenciada Nidia Coto Vives. La vida está llena de contrastes y nuestras experiencias positivas o negativas son el resumen de nuestra existencia, ¿verdad? Y ayer fue un día en nuestra familia de ese tipo de contrastes y me explico. Y le ocurre a todo ser humano, ¿no? Puede haber una gran tristeza que es reemplazada por una gran alegría y viceversa y sucesivamente. Y ese fue el caso de ayer en nuestra familia. Comenzó la mañana con la noticia de la partida de Nidia Coto Vives, a quien conocí en la década de los 90, cuando dirigía la administración de corrección. Allí conocí muy temprano, yo muy joven, a una mujer brillante, aguerrida, con criterio propio, con una personalidad imponente, laboriosa y con un compromiso social inmenso. Presidió la Junta de Libertad Bajo Palabra, juez del Tribunal del Circuito de Apelaciones, presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente. Y como todos ustedes saben, mi esposa es Fiscal Especial Independiente. Y pues, a través de los años, sabía del compromiso de ella en esa institución. Siempre estuvo vinculada al quehacer de la justicia, del proceso criminal, judicial, en fin, del derecho. Ocupó posiciones muy complejas, difíciles, porque es bien fácil ocupar posiciones públicas donde no haya controversias, donde usted pase inadvertido. Distinto es cuando usted ocupa posiciones en las cuales tiene que llevar a cabo procesamiento criminal contra personas, o tiene, como en el caso de corrección, velar por los confinados y que cumplan sus condenas. Ninguna de esas funciones es sencilla, ninguna de esas posiciones es para ganar aplausos, ni para que te estén celebrando, ¿verdad? Son posiciones que son altamente sujetas a la crítica, y para eso hay que tener el cuero duro, hay que tener voluntad, hay que tener carácter. No se puede ser un pobre cobarde. Y yo cuando veo personas que quieren ser jueces, fiscales, lo primero que trato de identificar es, más allá de los estudios y de su comprensión del derecho y de su gran capacidad que pueda tener, es si tiene el carácter, si tiene los asuntos para tomar decisiones. Si es un pobre cobarde o una pobre cobarde, no puede ocupar esas posiciones porque estará sujeto a la crítica, a los periódicos, a la prensa, y se asustará como un cabro cuando le mueven hojas secas. En el caso de Nidia Cotovive, ocupó esas posiciones con una gallardía increíble y no se dejaba amedrentar por nada ni por nadie. Una mujer de fe inquebrantable formó a muchísimos funcionarios públicos bajo esos mismos criterios, bajo esos mismos parámetros. Y una de esas personas que se benefició del conocimiento, la experiencia, el carácter, y como escribió ayer mi señora esposa en las redes sociales, le agradecía por las cosas que aprendió y por los regaños. Y a mí me impactó esa expresión de Zulma. Porque hacer público, que ese es el proceso de formación, cuando se da ese intercambio entre dos personas inteligentes que tienen criterios propios y pueden llegar a tener diferencias y pueden llegar a tener acuerdos por el bien del trabajo que realizan. Y Nidia Cotovive fue ese tipo de funcionario público que ocupó posiciones de relieve, particularmente la posición de presidenta del panel de fiscal especial independiente. Esa posición no es para ser amigos. Cualquier persona que a usted le radique cargos por ser un funcionario público corrupto va a mover a todos los políticos que tenga a su alrededor para tratar de dañar su reputación. No es para ganar aplausos que se va al FEI. No es para ganar aplausos. Es para hacer el trabajo que hay que hacer. Y cuando uno se va de este mundo, es estar claro de que cumplió con su encomienda. No importa la crítica, no importa el empuje, no importa quién plantee lo que plantee. Es tener la convicción de que se actúa conforme a la ley, conforme al derecho y con entera justicia. Y el proceso determinará finalmente el resultado. Y ese es el caso de Nidia Cotovive. Se despide de este mundo con una hoja de servicio excepcional, como pocos funcionarios públicos. El gobernador ha decretado tres días de duelo ante la partida de Nidia Cotovive. En la mañana recibimos esa noticia. Y para nosotros, pues como les dije, más allá de la relación profesional de mi esposa en el FEI, una relación que comenzó conmigo por allá en los 90, a una persona que conocí cuando yo era legislador. Esa tristeza estuvo todo el día, todo el día. Y todavía hoy nos acompaña, ¿verdad? Por supuesto. Pero en la tarde, fíjense cómo se dan las cosas, nuestra hija menor, Isabela Cristina, esperaba por la notificación de universidades que la aceptaran. Ella solicitó a varias universidades en los Estados Unidos. Y ayer, en la tarde, debía recibir correos electrónicos de cada una de esas universidades. Ya la habían aceptado algunas universidades en días pasados, pero la de ayer era importante porque representaba la universidad que ella quería ir. Su primera opción es American University en Washington, D.C., donde estudió también su hermana. En este caso, ella quería o quiere estudiar relaciones internacionales y el programa es uno muy competido y no aceptan a todo el mundo, ¿verdad? Y ese es el que ella quería. Llegó el momento en que llegó el correo electrónico. Ella llamó a su mamá, me llamó a mí, fuimos a la mesa a abrir el correo electrónico. Estábamos temblando los tres, los tres. ¿Por qué? Porque en la vida uno busca lograr cosas. A veces se logran y a veces no. Y antes de abrir ese correo electrónico, estábamos todos claros de que si la aceptaban, todo sería alegría, pero si no la aceptaban, de igual manera. Porque eso es parte de la formación del carácter. Cuando no se logra algo, cómo intentar otra vez, cómo vamos adelante, cómo no nos vamos a arrodillar, cómo no nos vamos a dejar vencer, que hay que continuar adelante. Gracias a Dios, y obviamente a la dedicación académica de Isabela, cuando abrió el correo electrónico, decía felicitaciones, usted ha sido aceptada al programa. De inmediato la alegría nos embargó, abrazos, besos y toda la cosa. Y la tristeza que habíamos tenido hasta ese momento desaparece ante esta gran felicidad. Y pensaba que así es la vida. Tristezas, alegrías, frustraciones, esperanzas. Eso es parte del correr de la vida. En un mismo día, dos emociones muy fuertes, contradictorias entre sí. Una alegría y una tristeza. ¿Por qué les digo esto? Porque los invito y me tomo este espacio, me tomo este permiso poético aquí, para hablarles de eso mismo. Ustedes me escuchan y me ven todos los días, y yo trato de compartirles lo que es mi vida, porque yo estoy seguro que en muchas instancias puede ser reflejo de la de ustedes o de sus seres queridos. Ayer, para nosotros fue excepcional, porque admitieron a Isabela, pero conozco a muchos a cuyos hijos no los aceptaron en la universidad que querían. Pues ya habrá otra universidad. El mundo no acaba ahí. Cuando uno acaba o está por acabar sus días en este mundo, por lo menos avanzar le da como yo, que puedo ya mirar hacia atrás y no es que espere irme mañana, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero uno nunca sabe. A los 61 años miro para atrás y veo que me preocupé de cosas que no había por qué preocuparse, que di luchas en unos asuntos que no había por qué darlos. Pero eso es parte del crecimiento. Y entonces uno trata, con los hijos particularmente, enseñarles que cualquier cosa se puede sobrellevar. Cualquier cosa. Lo único que ya no podemos superar es cuando tenemos que partir de aquí. No importa los grandes dictadores, emperadores, gobernantes, presidentes. No importa cuán acaudalado se pueda ser. No importa cuántos éxitos en la vida se pueda tener. En algún punto tenemos que partir. Y yo creo que ese debe ser el momento para examinar todo lo que hacemos en la vida. No importa los logros o los fracasos, en algún momento todos, todos tenemos que partir. Y eso debe ser una gran lección de vida en términos particularmente para nuestros hijos, enseñarles cuáles son las luchas que deben dar y cómo las tienen que dar. Por supuesto uno quisiera para los hijos que lo lograran todo. Pero la vida no es así. Isabela logró eso ayer. Pero habrán cosas en su vida que no va a poder lograr, aun cuando luche por ella. Porque es la naturaleza de la existencia. Y ella lo tiene que entender y lo tiene que superar como cada uno de nosotros lo tiene que hacer de igual manera. Así es que a toda la familia de Nidia Cotovive, mi abrazo solidario. Y el orgullo. Tienen que estar profundamente orgullosos de esa excepcional mujer que dio tanto por el servicio público y deja una huella inmensa en el pueblo de Puerto Rico. Y a Isabela Cristina, pues imagínense ustedes, mi beso, mi abrazo, mi vida, te amo, besito en el cutis. Y el mayor de los éxitos en tu carrera, en relaciones internacionales, luego quiere estudiar derecho, dice que quiere ser fiscal igual que su mamá. Bueno, pues ya ustedes saben que el que lo hereda no lo hurta. En el caso de Patricia, pues ya Patricia acabó, ya llegó a casa anoche y acabó su primer semestre en Derecho y estudia leyes en el estado de Luisiana. Así es que ya ustedes ven, por ahí para abajo uno orgulloso, esperanzado y la vida misma. Bueno, como siempre, el número de la Procuraduría de la Mujer, 787-722-2977. Este es el número a llamar que en caso de violencia doméstica, 722-2977. Ese número es 247. Cualquier persona puede llamar ahí en cualquier momento para solicitar ayuda. El número de narcóticos anónimos para aquellos que lamentablemente están en el uso de las drogas, el 787-763-5919. 763-5919. Allí hay personas que también fueron usuarios de drogas y los pueden ayudar, hablan su propio idioma, los pueden ayudar a salir. Ellos salieron, usted también puede salir a aquellos que estén en esta grave situación. Luma, Lumita, Lumera, mire, al amanecer, le estaba yo jorobando a las 5 de la mañana, 492 abonados sin energía, 492. Sin embargo, verifiqué, comenzando el programa a las 7 y 53, y ese número subió, a 1,721. Ayer hubo un apagón en el área de Atorrey, una subestación, un problema, y dice Luma que se fue y que pudieron reparar todo en una hora. Quiere decir que los problemas cuando suceden, Luma está teniendo un nivel de respuesta y solución de los problemas mucho más avanzado de lo que era cuando llegó aquí, el primero de junio del año 2021. Así que avanzamos, avanzamos. Estoy haciendo gestiones con los directivos de Genera, la compañía que está a cargo de las cafeteras estas anticuadas, para que nos expliquen un sistema de baterías que van a tener, que probablemente esté ya el año entrante, que va a tener en reserva una cantidad de energía para cuando vengan estas grandes demandas en verano, se pueda proveer la demanda por la energía que está almacenada en esas baterías. Son cosas innovadoras y tecnología nueva que no había hace años, ¿verdad? Así que todo el gobierno tratando de hacer acopio, tratando de implantar la mayor tecnología, la mejor y mayor tecnología en todas las áreas del gobierno y el área de producir energía no puede ser distinta a eso. Bueno, mire, vamos a la política, vamos a la política, que usted está ahí, ay, Leito, háblame de política. Sí, porque hay una gente que vive para política todo el tiempo, como Leito Díaz, seguro, seguro, sabroso pollo asado. Mire, yo les dije ayer, les dije ayer que era una excusa de Jennifer González, sí, tengo que hablar de ella porque es lo que está en el ajo, que no había, decía ella, busquen el programa de Mili Méndez en el Canal 2 la semana pasada, búsquenlo, a ver si soy yo el embustero porque a lo mejor soy yo el embustero. Mili Méndez le pregunta, ¿usted no la han certificado en el PNP para ser candidata? Y le dice, no, no me han certificado, indignada, Jennifer González. Y le pregunta a Mili Méndez, pero entonces usted cree que están haciendo eso a propósito? Y ella se viene y le dice, ay, ¿qué tú crees? ¿Seguro? Busque el programa, a ver si soy yo el embustero. Jennifer González sabía ese día, que faltaba la prueba de dopaje, que no había entregado la prueba de dopaje y mentía descaradamente porque es una embustera diciendo que no la habían certificado pero si no estaba la prueba de dopaje. Fue a varios sitios argumentando eso y poniendo gente a decir eso. Ayer, ¿quién fue el que denunció esta cosa? Leí todo día, ayer yo estaba haciendo el programa desde Río Grande, allá estaba Popular Auto con toda esta actividad del juego de golf para donar a las organizaciones sin fines de lucro. Excelente actividad. Yo dije en el programa de ayer, eso está grabado, búsquelo ahí en la página de Facebook de Nación Z, eso está ahí, busque ahí, a ver si ahí dice, en ese programa yo dije que Jennifer González no había sido certificada porque no había sometido su prueba de dopaje. fíjense si Jennifer le escucha este programa que yo salí a las 10 de la mañana del programa y antes de las 12 llevaron la prueba de dopaje y allí, ayer mismo el PNP la certificó. Pregunten, pregunten a ver si yo soy un embustero. Yo acabé el programa a las 10 y dije que ella era una embustera porque no había sometido la prueba de dopaje. En menos de dos horas la prueba de dopaje estaba allí, donde tenía que estar y la certificaron ayer. ¿Por qué ella mentía? ¿Por qué hay que ser embustero? ¿Por qué hay que ser embustero? ¿Cómo rayo una mujer que espera y aspira ser gobernadora es tan embustera? Díganme, ¿cómo se atreve la semana pasada ir a un programa de televisión y decir que están deteniendo eso maliciosamente? Eso era un embuste. No estaban los documentos completos y lo hizo Adriel. ¿Saben por qué? Porque se puso a decir que ella en una hora iba a recoger los endosos y la información que yo tengo porque son de La Palma y yo los conozco a todos. Todos esos pájaros y pájaras yo los conozco. Los he visto toda mi vida ahí. Sí, yo conozco esos pájaros y sé los que son embusteros y los que no. Lo que pasa es que no tenía el equipo para levantar los endosos. Esa es la verdad y estaba retrasando el proceso para poderlos reclutar. Esa es la verdad. Y le pueden decir cualquier cosa porque son unos embusteros. Pueden decir la barbaridad que quieran pero yo sé porque su gente me llama y acuérdense que esa gente de La Palma yo los conozco a todos. Sí, yo sé los que son embusteros, traqueteros, yo los conozco a todos. Sí, los que son embusteros y traqueteros, seguro, seguro. Mire, no tenían la gente para levantar el proceso. Hay que tener unos individuos que son los que llevan la cosa y certifican y qué sé yo qué rayos. No los tenía y como no los tenían lo estaban retrasando y todo era para decir que Pedro Pérez sí que le aguantaba las cosas. Mire qué barbaridad, mire qué barbaridad para que ustedes vean y si no me creen a mí, averigüen, a la prensa que averigüen si eso es fácil de averiguar. Pero le encubren, no le sacan todo eso. Si fuera candidata a la gobernación por el PNP, muchachos, le decían barbaridad, le sacaban todo pero ahora hay que agitar la primaria a ver si el PNP se hace pedazo, seguro, yo lo entiendo. Yo lo entiendo pero lo denuncio aquí, está certificada ya. Jennifer, te certificaron ayer, tú decías que en una hora ibas a recoger los endosos. ¿Qué hora de mamita? A ver, son las 8 y 16, ya mismo hay 24 horas que te certificaron, tú decías que te ibas a recoger los endosos en una hora, eso fue lo que dijeron, que en una hora lo iban a recoger porque eran tremendo recogiendo endosos y que todo el pueblo de Puerto Rico le iban a endosar. Están calladitos, están calladitos, desobando como la tortuguita después que meten en búsqueda, ahora no saben qué rayo hacer. ¿Dónde están los endosos? No lo iban a producir en una hora, esta no es la candidata que gana 80-20. Sí, esta mujer es una cosa tremenda, sí, todo el mundo la quiere, hasta los marcianos, el monito de Santurce, todo el mundo, todo el mundo está con ella. Pues a esta hora están callados, en una hora lo iban a recoger, pues si la certificaron ayer a las 11 o a las 12, se supone que a la 1 o a las 2 de la Thalía estuviera todo y dice, mire qué bravos somos. ¿Verdad que están callados? ¿Verdad que no están celebrando? ¿Verdad que no están por Facebook Live diciendo, ay, aquí estoy tremenda, mira cómo me aplauden, sí, porque quieren coger de tontejo a la gente. Y yo le hablo a los estadistas, allá ustedes le votan como les dé la gana y yo no le, yo voto como a mí me da la gana y yo no controlo a nadie ni pretendo controlar a nadie y doy aquí mi opinión y si usted piensa distinto, pues fantástico, yo le respeto eso. El que se ponga nervioso porque digo algo de Jennifer, pues mire, hay dos opciones. La primera es la que yo recomiendo. Es que se tome un té de lagartijo culeco, eso es buenísimo y calma el ánimo, mire, usted se bebe un té de lagartijo culeco a cualquier hora y puede ser con o sin comida porque cae bien como quiera. Sí, 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 esto no es como los medicamentos que tienen que ser con comida o con agua. No, 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 es un té de lagartijo culeco y usted queda tremendo. O cambia y se va con un analista popular independentista que dicen otras cosas por allá. Seguro, no tiene por qué escuchar a Leito, digo yo, privilegiado, una audiencia ahí tremenda, tremenda, escuchando a Leito. Así que, Jennifer, Jennifer, sal del mangle ese y vete a buscar a los mendosos. En el mangle no los consigues, la gente no vive en el mangle, hija, tienes que irte por ahí, por los pueblos, los campos, tú dices que todo el mundo te quiere. Así que ya deberían estar los mendosos hace rato, hace horas, ayer, no hoy, ayer la certificaron y todavía hoy no hablan de los mendosos. A que cuando yo acabe el programa hablan de los mendosos. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque me tienen sintonizado ahí. Sí, 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 y todos los pájaros que están ayudándola pues me escuchan y algunos me llaman. Jennifer, hay algunos que me llaman. ¿Tú sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Son amigos míos de toda una vida, tú sabes, pero Leito, mira, bueno mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, eso con relación a lo que planteé de Jennifer González y seguimos aquí, ¿verdad? El gobernador, ah bueno, déjeme decirle porque está todo el mundo hablando de eso, ¿cómo yo no voy a hablarle eso también? El gobernador se comprometió, está enamorado, el gobernador está enamorado. Bueno, buenísimo, estar enamorado es una cosa, es una cosa sabrosa, estar enamorado. Sí, 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 yo tengo mi primera dama como dice Achero, ¿sabes? Uno enamorado, yo llevo treinta y pico de años en ese enamoramiento tremendo, ¿tú sabes? Pues yo contento de que el señor gobernador se haya comprometido y lo anunció ayer y qué chévere, ¿verdad? Cómo ponernos al amor, al cariño y toda la cosa, ya quisiera yo que eso fuera lo que imperara en el mundo y no hubiese guerra, esta gente muriendo, conflictos y tantas barbaridades. Bueno, el caso de María Milagro, ay, al gobernador y a su prometida, pues, la mayor felicidad, la mayor felicidad. Eh, Charbonnier, 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 mire, el caso de Charbonnier no tiene ni pie ni cabeza haber visto ese juicio, no tiene ni pie ni cabeza. Este caso a mí se me parece el de Alonso. ¿Recuerdan? El representante no vidente del PNP que acusaron de corrupción y pretendió, pretendió no, vio su juicio y cuando acabó el juicio había más cosas por qué reprocharlo que de las que originalmente se le acusó. Salieron a relucir otro montón de barbaridades por las cuales no estaba acusado, pero eran igualmente detestables. Eso es lo que vemos en el caso de Charbonnier. ¿Cómo rayos ella pretende salir bien con eso que está surgiendo ahí? Tiene excelentes abogados, pero esos abogados no son magos. Los abogados no son magos. No, no lo son. La magia es una ilusión. No existe. Es una ilusión. No hay tal cosa como magia. Y los abogados, por competentes que sean, eh, no son magos. Y yo estoy convencido que en ese caso tienen que haber hecho ofrecimientos por parte de la fiscalía cuando el acusado quiere ver su juicio, pues el abogado tiene que verlo, ¿verdad? Quien decide si se ve un caso o no no es el abogado, es el acusado. El abogado le plantea todas las opciones posibles, probables al acusado. Podemos llegar a un acuerdo, el acuerdo puede ser este, puede ser aquel, puede ser el otro. si no llegas a un acuerdo, pues esta es la manera en que creo que se vería el juicio, esta es la prueba que tienen contra ti. Podríamos plantear lo siguiente, el jurado podría creer esto, podría creer esto otro, y usted le presenta, esa es la obligación ética que tiene un abogado para todo cliente, sea en lo civil o sea en lo criminal. Yo estoy seguro que le plantearon todo eso a María Milagro, pero ella decidió vivir el caso como lo vio Alonso y como lo vio Ángel Pérez, el alcalde de Guaynabo y ustedes vieron los resultados. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero me temo que lo más probable es lo peor porque es demoledor lo que está planteando la fiscalía y se sabía, lo sabíamos todos, grabaciones, testimonios, corroboraciones, lo sabíamos y uno tiene a pensar si esto tiene que ver solamente con la testarudez, con la testarudez de quien sencillamente se rehúsa a ver lo que ocurre. Y eso sigue y todos los días escuchamos algo todavía más terrible que lo que escuchamos el día anterior. Está en las manos del jurado y obviamente a ella le abriga la presunción de inocencia y el jurado determinará. Tengo que ir a una pausa y luego de la misma continuamos quemando el cañaveral y va a estar Sheila Anglero la secretaria de prensa del gobernador a ver qué pasó esta semana aquí en Z93. Llévatela aquí y la saludo buen día. Saludo Leo buen día para ti para tu público déjame decirte que se me hace la boca agua tú hablando de sanguchitos de mezcla por favor por favor Sheila probé el primero hice un esfuerzo y dije solo uno Leo solo uno es que eso no se puede eso es imposible no es solo uno Sheila eran chiquitos pero me comí cinco Sheila Dios mío bueno pero no te culpo no te culpo Leo estamos en navidad olvídate de eso estamos en navidad Sheila eso se puede cuéntame qué ocurrió esta semana qué ocurrió pues te cuento sabes que la la pasada semana hablamos de que de que íbamos a continuar el gobernador iba a continuar anunciando proyectos de vivienda y así fue Leo estuvo en Humacao con el alcalde Julio Hegel estuvo también en San Juan con el alcalde Miguel Romero en Humacao inauguró el hogar Manuel Mediavilla Negrón esto es vivienda para adultos mayores y personas con discapacidad estas viviendas son renta mixta hay alquiler regular y también sección 8 lo importante es que es vivienda asequible verdad vivienda bajo costo para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad volvemos Leo el edificio de primer orden moderno con todos los sistemas terna placas solares es un edificio verde de primer orden bonito bien ubicado obviamente aquí el alcalde habló de lo bien la localización que tenía ese edificio para nuestros adultos mayores porque incluso les permitía coger el trolley de la ciudad para llegar a distintos puntos así que muy buena ubicación muy buenos muy buenos apartamentos para nuestros adultos mayores y con discapacidad también en San Juan como parte del proyecto de revitalización de Río Piedras del casco que le llamamos el casco viejo de Río Piedras que tú sabes que el alcalde Miguel Romero desde que comenzó ha estado bien dándole mucha importancia a lo que es revitalizar toda esa zona de Río Piedras pues allí se inauguró el proyecto de vivienda de vivienda multifamiliar de Diego Village así que bien importante Leo porque este proyecto que establece viviendas en esta área pues ya sabes que es parte de todos esos proyectos de reconstrucción y revitalización allí en Río Piedras oye Sheila en las últimas semanas tú estás casi casi todos los viernes hablándome de inauguraciones no de primeras piedras sino de inauguraciones particularmente de vivienda para nuestros adultos mayores es increíble la cantidad de proyectos porque tú toda la semana me dices pero Leo la semana que viene vivienda y vivienda y veo en Humacao en San Juan junto a tantos otros que tú me has mencionado aquí que en algún momento tengo que hacer acopio de todos ellos para traerlos en línea pero es importante porque esa población estamos claros los datos son bien fuertes de que la mayoría de nuestra población en algún punto va a ser de la tercera edad es una sociedad envejeciente no tenemos unas tasas de natalidad que superen la mortalidad la migración así que el gobierno está enfocado precisamente donde está la mayor necesidad pero no de palabras de abriendo y Sheila me estuve examinando con detalle el tipo de apartamento y eso es una cosa tremenda no es una caja hay un edificio ahí que tú subes un escalero y te metes en una caja tiene de todo amenidades espectacular estos edificios tienen áreas recreativas gimnasios comedores te lo digo que he podido estar con el gobernador inaugurando estos proyectos y la realidad que son de primer orden y están muy bien muy bien hecho bonito bien ubicado que son unas viviendas techo seguro y accesible para nuestros adultos mayores y como dice Leo ya llevamos varios proyectos antes de que culmine el año todavía falta uno por inaugurarse y te adelanto que desde el año que viene comenzamos en enero con más proyectos inauguraciones y primeras piedras de estos proyectos de vivienda estos proyectos incluso este de Río Piedras comenzó construcción en el 2021 y culminó ahora o sea cuando comenzó esta administración y ya se pudo inaugurar en ese en ese de Río Piedras y conozco bueno tú sabes que conozco perfectamente bien claro no solamente crecí y me eduqué allí en Río Piedras representante de distrito bueno que no conozco yo allí una vez murió el paseo de Diego y todo lo que tiene que ver Río Piedras después de de la explosión de la tienda el cierre de tantos negocios importantes y familiares históricos de ese litoral no es hasta que llega Miguel Romero Jorge Santini hizo un esfuerzo verdad lamentablemente pierde la elección del 2012 y se detuvo lo que era todo lo que él tenía planificado en esa zona pero con Miguel Romero están naciendo nuevos negocios particularmente de jóvenes en esa área que él ha estado dando mucho énfasis tratando de integrar a la juventud universitaria y este proyecto al traer población permanente porque eso tiene un impacto más allá de la vivienda misma a la persona de la tercera edad es que mantienes una población permanente que lleva actividad económica actividad social actividad de todo tipo a un área que estaba muerta así que esto debe ser la semilla para muchos más proyectos en esa zona así mismo lo dijo también el alcalde Leo lo confirmó tal cual lo estás diciendo esto obviamente es impulso que le trae a la revitalización de esa zona es verdaderamente positivo porque es lo que dice trae población estable allí a beneficiarse de los negocios que se están creando 26.6 millones fue la inversión entre ambos proyectos que puso el gobierno con los fondos CDBGDF pero mira Leo hablando de otra cosa que no es vivienda sabes que el gobernador con los fondos ARPA cuando llegó quiso darle un impulso a la cultura y creó el programa rescate cultural para el cual asignó 50 millones de dólares este programa distribuía dinero a distintas entidades culturales como lo es el centro de Bellas Artes de Santurce así que se fue ya a el gobernador con el gerente general del centro de Bellas Artes de Santurce a poner la primera piedra de lo que va a ser el pórtico de la Santurce y el teatro al aire libre del centro de Bellas Artes esto con una inversión de 3.4 millones además se habló allí de todo lo que se ha estado haciendo en Bellas Artes en términos de remodelación de salas butacas aires acondicionados pintura interior exterior esto con sobre 8 millones de dólares que asignó el gobernador para ya sabes que esto es una institución cultural muy importante en Puerto Rico pero estos 50 millones ya se han estado distribuyendo en distintas instituciones incluyendo el Instituto de Cultura la Biblioteca de Puerto Rico para que verdad eso mismo ese rescate cultura esa economía naranja como se le llama a la economía ligada con la cultura pues pueda seguir beneficiándose sabes que el gobernador ha sido bien bien estratégico en cuanto al uso de estos fondos ARPA porque incluso también al turismo él asignó dinero y los resultados los hemos visto verdad con un crecimiento sostenido incluso un crecimiento mayor antes de la pandemia en términos del turismo en el caso de Bellas Artes de lo que me explican no es solamente reconstruir o mejorar lo existente sino espacios para demostración cultural nuevo y de lo que vi en una foto en un área abierta frente a Bellas Artes va a haber como un anfiteatro o algo al aire libre para exposiciones culturales exactamente y eso obviamente también ayuda a lo que son los comercios de la zona porque precisamente brinda más público en el área de lo que es verdad allí en Santurce Bellas Artes pero mira Leo voy cerrando obviamente sabes que fue bien importante esta semana el anuncio que hizo el gobernador de unas conversaciones que sostuvo con la Junta para que se pueda dar un alivio al bolsillo a los puertorriqueños sabes que había un alivio contributivo que el gobernador anunció y que la Asamblea Legislativa aprobó en un proyecto de ley pero la Junta había dicho que ese proyecto como estaba no iba a ser posible por el impacto tan grande que tenía en las arcas del gobierno que hizo el gobernador el gobernador se sentó su equipo fiscal se sentó con la Junta para ver de qué manera ya que llevamos tres años en crecimiento económico sostenido se puede devolver ese ingreso que ha tenido el gobierno ese crecimiento económico que se ha dado por estos tres años a lo que es la clase media trabajadora por lo tanto se llegó un acuerdo que sabes que el gobernador anunció y el secretario de Hacienda pudo dar un poco de más detalles se está trabajando en una resolución que se va a someter en la Asamblea Legislativa para que 260 millones de el presupuesto puedan ser devueltos a la gente a la gente trabajadora a esa clase media a lo que le llamamos el jamón del sándwich Leo que son los que siempre verdad o no reciben el crédito por trabajo porque es menos de 41 mil dólares pero tampoco llegan a más de 300 mil dólares así que ese jamón del sándwich a esa clase media trabajadora pues que sean los más beneficiados con este incentivo reintegrado este alivio al bolsillo Sheila ya el gobernador por lo que le hizo metió la resolución a la Asamblea Legislativa y se está en espera de esa actuación y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para que entonces se le dé paso a este alivio según acordado entre el gobernador y la Junta se presentó si se presentó lo que es verdad el borrador en la resolución recordemos que la Asamblea Legislativa regresa en enero están de receso así que en enero es que comienza la sesión legislativa así que se espera que en enero pues se pueda trabajar con esto tanto en la Asamblea Legislativa y pueda ser aprobado y firmado de manera que para este próximo ciclo verdad contributivo o sea 2023 que se trabaja en abril 2024 pues pueda darse ese alivio a la gente ese reintegro para que esta clase media trabajadora pues pueda tener ese alivio como merece y como ha querido el gobernador fue un trabajo bien verdad que el gobernador siempre ha dicho quiero salvar ese alivio porque tenemos nuestra economía bien estamos sólidos y tengo que devolver devolverle de alguna forma eso a nuestra gente así que trabajó y lo logró lo sé lo sé que está ahí esperemos que llegue a feliz conclusión una vez la Asamblea Legislativa tome la determinación correspondiente Sheila te pregunto yo tuve al alcalde de Culebra como tú sabes se cayó el puente o está inutilizado el puente que conecta las dos partes de la isla municipio de Culebra el alcalde me decía que ha estado en contacto y que lo han llamado el gobernador la secretaria de la gobernación y toda la cosa vi que estuvo la Guardia Nacional están tomando medidas bien rápidas según lo que me describió el alcalde y lo que veo en la prensa que se espera con eso estamos se espera que antes de que culmine el año estemos con un puente allí que ellos puedan usar pues lo están trabajando a toda velocidad incluso en tiempo récord Leo en menos de 24 horas del cierre del puente se construyó lo que es un puente peatonal para permitir el acceso de los residentes y visitantes allí ha estado la secretaria del departamento de transportación la vi la vi el equipo de la autoridad de carretera el departamento de seguridad pública manejo de emergencia bomberos el propio secretario Alexis Torres han estado todo el componente en Culebra trabajando de hecho están allí todavía verdad miembros de todas estas agencias allí trabajando de sol a sol ya hay declaraciones de emergencia una de la autoridad de carretera verdad y el propósito de esto es agilizar esos trabajos de inspección y de sustitución del puente pero si se ha estado trabajando y junto al alcalde el alcalde pues ya ha dicho y lo sé porque también lo tuviste ha estado muy agradecido de que de que todo el componente del gobierno ya se ha movido con agilidad a trabajar eso y como te dije en menos de 24 horas pues se pudo hacer ese puente peatonal que permite ese acceso mira Sheila esto no tiene que ver con el gobierno pero tiene que ver con el gobernante cuando veas al gobernador por favor de mi parte le dice que le deseo la mayor felicidad del mundo en ese compromiso que asume con su compañera con su novia y que nos sentimos bien contentos de que él esté feliz y porque eso es tan importante para todo ser humano poder ser feliz y complementarse en la vida así que cuando tengas un break le dice mire gobernador Leito le dijo tal cosa cuando tengas un break mira pero Sheila no te me puedes ir no te me puedes ir así espérate espérate porque el viernes que viene déjame ver si yo chequeo aquí el calendario el viernes que viene estamos a 22 quiere decir que ese es el último libre de tu parte porque el gobernador no me lo da libre nunca yo lo sé yo lo sé pero pues yo siempre te tengo en mis oraciones que la suelten que la suelten mira Sheila el viernes que viene estamos a 22 quiere decir que es el último viernes que yo hablo contigo antes de navidad dime que es la semana que viene dime pues mira Leo importante la semana que viene vamos a vamos a el gobernador va a estar inaugurando un proyecto del departamento de transportación y obras públicas que una vez más comenzó en esta administración y se culminó en esta administración así un proyecto bien importante para una comunidad en Barranquitas así que Leo allá va allá va para acompañarnos al gobernador y con el alcalde y la secretaria del departamento de transportación y obras públicas esta vez me diste hasta el pueblo si dudé dudé pero es que tú te lo mereces mira pues está bien ese es mi regalito de navidad ese es mi regalito de navidad hasta el pueblo ya medio mundo sabe por esa litoral de que se trata pero Sheila agradecido enormemente será hasta el viernes que viene donde ya pues que se yo este ya ya mira te cantaré música jíbala ya para navidad ok excelente y Leo por favor déjale un poco de sanguichitos de mezcla a tus compañeros no te los comas todos buen fin de semana así lo haré así lo haré cuídate mucho un abrazo Sheila Anglero la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico estos proyectos de vivienda de interés social particularmente para personas de la tercera edad son demasiado importantes en Puerto Rico cada vez más la población envejece se necesitan salud medicamentos es la población la generación que trabajó para que nosotros estuviéramos aquí así que se merecen todo todo lo que esté a nuestro alcance para que no tengan que sufrir de falta de medicamentos de alimentos de vivienda que tengan lo que corresponde y por supuesto que no sea una cosa allí de una caja un ascensor o una escalera y una silla para uno moverse en lo que se va de este mundo no 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 que sea un lugar apacible que sea un lugar de diversión de entretenimiento de confraternizar de estar vivo de estar vivo tiene que ser un lugar donde uno pueda estar vivo no meramente que el corazón impulse sangre sino que haya calor en ese cuerpo y que uno pueda ser feliz en la vida bueno a qué rayo vinimos a ser felices en estas cosas y hay que procurar esa felicidad que ciertamente tiene que estar acompañada de unos bienes materiales que posibiliten eso y no estoy hablando de riqueza estoy hablando de lo que se necesita para vivir ya mismo debe estar por ahí la licenciada Ana Quintero que hace un tiempito que tampoco la vea porque tuvo compromisos profesionales el viernes pasado como abogada y no pudo estar con nosotros la junta de gobierno de la autoridad energía eléctrica aprobó una cantidad de dinero un préstamo para pagar las pensiones de los pensionados de la autoridad tremendo tremendo porque eso es otro sector otro grupo de servidores públicos que trabajaron muy duro que hicieron un compromiso con el gobierno y el gobierno con ellos durante décadas de unas condiciones para obtener una pensión y después que uno planifica la vida en virtud de esas circunstancias que eso cambie dramáticamente y disminuya a su vez las posibilidades del dinero eso es terrible particularmente cuando uno ya no está como para regresar al campo laboral porque pues la edad las circunstancias que bueno que bueno que se asegura esas pensiones de los empleados de la autoridad de energía eléctrica se sigue moviendo la cosa se siguen resolviendo asuntos de manera permanente y nos seguimos moviendo a su vez de un sistema eléctrico obsoleto a un sistema que va renovándose renovándose y lo que estoy notando es que cada vez con una tracción con una fuerza con una velocidad mucho mayor de la que esperábamos por eso es que en algún momento como le señalé tendremos a alguien de genera para que nos diga porque una cosa son las líneas y ahí estás bajado Luma limpiando del vegetativo sacando todas esas ramas árboles del camino que procuran o producen el 60 al 70% de las interrupciones pero de que vale que hagamos eso si no hay suficiente energía para mandar por esos cables por eso es que es tan importante que esas cafeteras sean arregladas sustituidas cambiadas para que podamos tener la energía que corresponde y de esa manera procurar el desarrollo económico de Puerto Rico residencial comercial industrial porque ese es sin lugar a duda uno de los elementos fundamentales para el desarrollo económico en cualquier jurisdicción no solamente aquí en cualquier jurisdicción tener la mayor cantidad de energía al menor precio posible y amigable en términos ambientales que no dependamos de petróleo y de energía que contamina el ambiente así que eso es parte de los grandes esfuerzos que se están haciendo y yo contento porque pensé que esto iba a tomar más tiempo realmente y veo que hay mucha celeridad como les dije ya mismo llega la licenciada Ana Quintero quiero discutir con ella desde el caso de Tata Charboniel otra vez ya los republicanos en la Cámara de Representantes Federal están por iniciar un proceso de residenciamiento de Biden esto se ha convertido en un juego o de republicano o de demócrata ahora se ha tomado esto de residencial como si fuera un juego de ping pong un juego punto donde si yo estoy hoy pues te intento quitar a ti bajo residenciamiento y tú me quitarás a mí cuando estés eso es una desgracia para los Estados Unidos de América donde un elemento constitucional de la valía de la importancia de la rigurosidad de los procesos de residenciamiento se tome como algo liviano donde cada cuatrenio están residenciando al gobernante de turno al presidente de turno no importa si sea demócrata o republicano eso es una verdadera tragedia porque hubo un momento en la historia de los Estados Unidos que plantear nada más esa posibilidad era un asunto de suma importancia y rigor pero las cosas cambian las cosas cambian como me decían por allá en el campo tengo que ir a una pausa y luego de la misma mire ya mismito está Ana Quintero por ahí seguro que sí quemando el cañaveral ¿dónde? en Z93 llévate la chero ¿cómo tú estás? muy bien saludos a ti aquí a los muchachos y a todos los que se preocuparon estoy bien eran compromisos profesionales lo que tenía que dónde está Ana Quintero que dónde está mire Ana Quintero es abogada y tiene que atender unos asuntos y de vez en cuando coinciden con el programa eso fue todo pero rápido empiezan a regañarme a mí yo cojo los palos por culpa tuya empiezan a darme cantazos a mí y yo no tengo la culpa de eso pero bueno tranquilo Ana ¿todo bien? todo bien gracias a Dios que bueno que bueno Ana quisiera una expresión tuya sobre toda esta situación y el fallecimiento de Nidia Cotovive quien tuvo tantas posiciones importantísimas del gobierno de Puerto Rico presidenta de la Junta de Libertad o Palabra directora de Corrección jueza del Tribunal del Circuito de Apelaciones presidenta del panel del FEI bueno que posición no ocupo todas posiciones relacionadas con el ámbito del derecho de la justicia criminal todas todas ellas encaminadas en eso una mujer de un carácter fuerte de criterio propio y a la misma vez de mucha sensibilidad tú podías tener todo eso en ella donde había que ser duro era duro y donde había que ser magnánimo y leniente allí estaba también para impartir justicia siempre tus palabras pues mira yo me uno a las palabras que tú acabas de expresar sobre Nidia Cotovive tuve el placer de conocerla desde los años 90 cuando comenzamos a laborar en distintas áreas del derecho pero todas en el área de seguridad mayormente que está ella hizo una labor incomiable en la oficina del fiscal especial independiente y aún enferma de la situación que se encontraba ella siguió adelante así fue manejando todos estos asuntos así que verdad no se ha perdido a mí yo no hablo nunca de pérdida yo creo que ganamos todo el tiempo que papá dios nos las dejó acá en la tierra verdad laborando a favor del pueblo de puerto rico específicamente que lo hizo miren ella se podía ir a un bufete a ganarse o una oficina propia a ganarse miles y miles de dólares y no lo hizo se quedó en el servicio público hasta su último día así que de verdad merece un aplauso no debemos llorar merece un aplauso porque la vida ella la dio para el servicio del pueblo de puerto rico es interesante y no se había destacado tú eres la primera persona que escucho que lo dice públicamente aún en la gravedad de su enfermedad ella se mantenía en el comando de la oficina del FEI con instrucciones seguimiento y era asombroso porque su situación de salud era realmente seria y eso no la milanaba con la misma fuerza y la misma voluntad que la caracterizó toda su vida toda su vida verdad ya terminó ese dolor y concluye como concluye la vida de todo ser humano en algún punto y que bien que al concluir sea de esa manera con altos honores eso es así y a veces yo he hecho expresiones con relación a la oficina del FEI y si las he hecho pero no es quiero aclararlo no es a la oficina del FEI como tal es la situación de cómo le llegan los casos al FEI hasta el final y eso pasa en muchas ocasiones que también lo hice y tuve la oportunidad de hablarlo con la expresarlo a la Contralor trabajé en la oficina también de asuntos de Contralor a nivel de justicia y cuando mucha gente toquetea en los casos ahí es que se van debilitando y eso le pasa al FEI yo creo que hay que reestructurar y hay que pensar esa oficina y podemos tomar donde lo dejó ahora Nidia Cotovive ¿verdad? los nuevos integrantes que va o nuevo director que vaya a estar en esa oficina repensar y sentarse con el gobernador ¿verdad? con el ejecutivo y con el legislativo la rama legislativa vamos a ponerlo ya para el próximo cuatro años porque ya las sesiones se acabaron para discutir con las plataformas de partido para discutir cómo debemos ser más eficientes en la oficina del FEI para que tenga porque la gente dice el FEI pierde los casos miren no es que pierda los casos es que hay una trayectoria antes de eso que cuando le llega a ellos al final pues ellos hacen su labor incomiable a eso y aún así tienen más del 90% de eficiencia y convicciones pero podemos hacer más podemos erradicar más casos porque muchos casos los tienen pero si ellos no tienen la prueba suficiente o ha pasado un sinnúmero de tropiezo no lo pueden erradicar y la gente se siente que están ahí de figura decorativa que lo que pasa es que están chanchullando no señores no se chanchulla allí allí se trabaja pero si hay casos se erradica si no lo hay para qué vamos a hacer el ridículo claro de acuerdo contigo toda institución de gobierno toda de la naturaleza que sea en las tres ramas de gobierno siempre está sujeta a revisión y a mejoramiento o sea no podemos anquilosarnos o pensar que se logró lo máximo en determinado lugar siempre hay la posibilidad real de lograr mejoramiento y ahí mismo lo uno y cierro aquí se habla mucho del gobierno federal que mira cómo hace las cosas miren ellos tienen unos recursos que aquí podemos tenerlo pero tenemos que trabajarlo y es los recursos ahora mismo tecnológicos yo creo que en la oficina del FEI la deben deben haber algún tipo de acuerdo con Fritz por ejemplo para hacer unos acuerdos de que tengamos estos asesores de tecnología que nos puedan hacer todos estos estudios que necesitan para poder elaborar bien sus casos y llevarlos y presentarlos bien al tribunal porque a veces nos encontramos cojos porque no tenemos las herramientas como todo el mundo dice que tiene el gobierno federal ahora que trae ese tema y no estaba programado ahí por ahí pero me parece muy atinado y pertinente vamos a hablar de esas herramientas por ejemplo se está dando el caso de Tata Charbonnier si ese caso se hubiese sometido a nivel estatal ningún fiscal especial independiente podría someter grabaciones telefónicas porque es ilegal en Puerto Rico la constitución lo puede pero tienes unas herramientas tecnológicas que ellos usan que nosotros no tenemos oye mira cómo empezó ese caso ese caso no empezó aquel me dijo y ella me dijo no ese caso abrió con la tecnología que fueron los peritos del FBI que empezaron a discutir de cómo ellos extrajeron toda esa información electrónicamente de los bancos electrónicamente de las cuentas electrónicamente de muchas cosas y esa tecnología ellos la tienen súper avanzada y nosotros ahora es que estamos comenzando ahora verdad con los directivos que han tenido en Fritz y los asesores se ha tratado que hemos visto cosas pero hay que hay que volver contigo en cuanto al elemento tecnológico y te doy otro dato sobre otro asunto a mí me parece increíble que la oficina del FEI tenga que decirle a la persona que esté investigando mira te estoy investigando el FBI no tiene que avisarle a nadie que lo esté investigando ni tiene fecha límite para investigarlo para que estemos claro el FBI puede comenzar a investigar un funcionario de Puerto Rico y estarlo investigando un año dos años tres años y ese funcionario nunca se enteró pero si es a nivel estatal tiene que salir una comunicación donde le dice primero Ana sabes que te estoy investigando y entonces Ana va a velar el tiempo porque hay cierto tiempo para investigarla claro eso lo legislaron los legisladores para que quien los va a investigar le tenga que notificar a ellos yo estoy clarito quien se inventó el FEI Rafael Hernández Colón y cuando se confeccionó en la legislatura pusieron hay que decirle a que estamos investigando que lo estamos investigando y tiene cierto tiempo no más tiempo de ese de cuando acá hay investigaciones que pueden tardar años por lo complejo de la misma ¿verdad? por la naturaleza del caso ¿verdad? otra cosa hay gente que dice ah pero los casos tardan mucho tiempo bueno no por culpa del FEI tardan porque los abogados de defensa siguen planteando cosas y siguen yendo por cualquier situación a la cual tienen derecho hasta el Tribunal Supremo yo conozco casos que han dudado años porque los abogados han seguido planteando entonces cualquiera que no conoce el derecho dice ay como se tardan cuatro años bueno si los abogados no plantearan nada se hubiese visto las primeras semanas pero volvemos entonces vuelvo atrás si tuviéramos la tecnología que tuviéramos todos estos mecanismos que tiene el gobierno federal tuviéramos vamos a poner tres cuartas partes no vamos a poner mira el mayor es la grabación Ana que yo te coja hablando por el celular pero no puede porque la constitución de aquí dice que no pueden grabar los de aquí los americanos pueden los yanquis si porque ellos no tienen la limitación el americano si te puede coger pecando en el celular pero el estatal no ahí no puedo mira Charbonnier tú sabes lo que es que ayer plantearon en sala una conversación de un matrimonio sobre unos dineros tú sabes el impacto que tienen un jurado hombres y mujeres que están allí sentados escuchando a Charbonnier y a su esposo en una grabación diciendo sobre unos chavos un fiscal puertorriqueño en las tribunales de aquí no puede hacer eso y las reglas de evidencia te dicen que ves hay privilegios también en la federal se fastidia todo eso aquí está la grabación estos dos en el cuarto hablando de esto por teléfono ves y eso no se puede presentar aquí esas son las herramientas que tienen los yanquis los americanos los invasores los abusadores porque algunos dicen que esos pájaros son así nada quería traer ese asunto porque es importante y estoy de acuerdo contigo totalmente la revisión de todo ese andamiaje de cómo se procesa funcionario público debe ser motivo de revisión y hay muchísimas áreas por ejemplo yo tengo varias recomendaciones de cosas que hay que atender ahí pero mira bueno ya que entramos colateralmente al caso de Charboni ¿qué te parece lo que ha sucedido hasta ahora? pues mira es una situación primero en términos personales es una situación muy triste pero de verdad que qué necesidad qué necesidad es lo que es lo que yo me pregunto porque tú sabes lo que tú estabas haciendo qué necesidad y es una situación lamentable porque aquí es una familia estás hablando de mamá papá el hijo que hicieron unos acuerdos para que se fuera para un desvío y por su condición ¿verdad? mental y demás pero es una cosa que no se puede entender es una cosa que uno busca explicación a nivel de psiquis y todo el mundo dice no pues mira pues le dio y pues no es una persona que aparentaba que tenía dinero pero al contrario todo lo que ha salido a la luz pública es que estaban embrollados hasta la estelera ¿entiendes? pero qué necesidad esa es la pregunta que yo me digo ¿por qué caer en esto? ¿por qué caer en lo fácil? ¿sabes? mira tu esposo tenía un buen empleo ella tenía un buen empleo si teníamos que reestructurar deuda se reestructuran deuda o sea eso no es ni el primero ni el último yo recuerdo cuando María corrió por acumulación la primera ocasión que andaba un carrito viejo por todo Puerto Rico con una o dos personas que la acompañaban y ella me narraba a mí que buscaba los cuponcitos de Burger King para conseguir los hamburgues un poco más baratos porque no tenían dinero para campaña y aún con una campaña tan frugal porque estaba una campaña pelada María logró entrar por acumulación y luego fue la primera candidata por acumulación en la primaria logrando un apoyo inmenso generaba mucha crítica particularmente por el elemento religioso que ella siempre fue muy vocal y se identificó como una persona religiosa y que representaba ese sector y yo creo que eso es lo que más daño le causa ahora no porque eso sea malo en sí mismo sino porque ella ella le hizo una representación al pueblo que su estándar moral es como proyecto de dignidad su estándar moral es el más alto que puede haber porque ella ejemplifica eso entonces cuando se le imputa este tipo de conducta entonces causa coraje porque tú representaste una cosa y resulta que se te imputa exactamente lo opuesto lo contrario y genera mucho coraje mucha indignación que he notado me pregunta pero Leo quizás podíamos esperar eso de fulano o sotaneo porque son medios locos ¿verdad? pero de ella ¿ves? yo no sé cómo está viendo ese juicio yo de verdad que no yo no entiendo eso se me parece al de Ángel Pérez se me parece al de Alonso donde cuando se ve el caso es peor que cuando se inició claro y eso ahora puso la coyuntura tuya mira como lo que tú acabas de expresar de que pues ella ella tuvo el favor del pueblo por la postura religiosa entonces mira esto yo soy electora hoy en el 2023 que voy a votar en el 2024 entonces tengo esta situación ahora mismo al frente y tengo el partido dignidad entonces como yo comparo esta situación independientemente que ella esté en el PNP comparándolo con la gente de dignidad me dicen que los religiosos los fundamentalistas son los más grandes y estoy viendo un juicio a vivir a todo color de una persona de una familia familia porque es familia que te hizo esa misma representación que me hizo esa representación como yo elector indecisa que no sé por quién votar y creía que lo fundamental era bien importante como contrasta con lo que estamos viendo ahora sin duda porque otra vez algo que yo hago un esfuerzo enorme en este programa a través del tiempo de que los ciudadanos podemos fallar podemos tener los pies de barro pero no tiene que ver con el partido esta cosa de criminalizar una institución puede fallar alguien en cualquier organismo público privado y estamos cansados de verlo a través de la historia de la humanidad tenemos mecanismos para tratar de prevenirlo y si sucede que pueda ser encausado porque son dos vertientes uno tratar de evitar que suceda y dos si sucede que lo podamos identificar procesar y aislar como la papa podrida adentro de un saco ayer María Milagro no tolero más ante las preguntas de la prensa que están legítimamente hechas no se puede quejar uno porque uno fue funcionario público asumió postura y es natural y es deber de la prensa hacer las preguntas que corresponden y uno se puede molestar o no pero eso viene con el que no quiera que la prensa le pregunte pues no se meta figura pública para que rayos está la prensa yo puedo tener críticas para la prensa pero su labor es su labor caramba o sea que van a hacer tirarle fotos y mirarla no le van a hacer preguntas ella contesta si quiere por supuesto contesta ayer ya no podía más y le dijo a alguien todos le fallamos a Dios verdad esa expresión es fatal porque es que está diciendo le fallé yo en este caso le está enviando un mensaje al jurado yo me imagino que el abogado le dijo no vuelvas a repetir eso porque como que todo el mundo le falla a Dios pues eso es una admisión de culpa y que rayos hacemos aquí viendo este caso pues nos entregamos y ya que la información que sube es que le ofrecieron en su momento como ocurrió con su hijo la posibilidad de un acuerdo y está habiendo un caso que todos los días peor que el día anterior otra vez escucharon una conversación de ella con su esposo y la esposa del cano a decir que ella presenció la empleada a decir esto fue lo que pasó Ana es que más rayos tiene que pasar tú fuiste fiscal o sea es un burro amarrado y está viendo obviamente Frankie Rebollo es un excelente abogado pero el que decide si ve un caso no es Frankie Rebollo es el acusado y yo no dudo y yo no dudo conociendo ¿verdad? Frankie y toda su trayectoria que le haya dicho mira igual pasó con Osvaldo Carlos y Ángel Fer o sea ellos le dan las herramientas el acusado decide y ustedes son los que deciden porque yo no soy el que voy a cumplir y te dicen los pros y los contras en el caso de la procuraduría de la mujer a mí y entiendo que a los demás se hizo una oferta para declararse culpable y yo no yo no me voy a declarar el culpable porque yo no soy culpable y vimos el juicio la decisión fue mía no de mi abogado Jaripadilla fue mía vamos para adelante a ver el caso y yo sabía lo que me arriesgaba y tú tomas esa decisión como acusado yo hablo de eso no teóricamente me pasó a mí tú nunca has sido acusada de nada pero yo sí de delito grave de motín y pasé regla 6 vista preliminar juicio en su fondo con jurado con veredicto pueblo de Puerto Rico versus Leonides Díaz Urbina por eso yo procuro garantizar los derechos del acusado porque es bien fácil hablar de los derechos del acusado hipotéticamente yo hablo de ellos porque lo viví Ana lo viví y como lo viví y veo la situación que está Charbonnier junto a su esposo ambos abogados porque estos no son legos en derechos ellos saben las consecuencias inherentes al proceso al que se acaban de someter esto no es que al final dices ay me equivoqué no no te equivocaste tú eres una abogada litigante o sea tampoco es que cogiste el título de derecho y te fuiste a hacer camisa la verdad que yo pienso que no sé que están pensando ellos de cómo salir porque la prueba está por lo menos lo que ha desfilado ahora hasta ahora no hemos visto algo que le dé un cuerpo y el abogado ha tenido la oportunidad de contrainterrogar y yo no veo que se haya derrumbado o amilanado esos testimonios por eso te digo cuando entraron el opening fue con una con tecnología con una agente que trabajó toda la tecnología y te explicó mira nosotros como tú bien dices tecnológicamente nosotros entramos aquí entramos acá hicimos esto interceptamos esto buscamos las cuentas y esto esto es lo que hay lo que están es supiendo de cómo llegó eso a esas cuentas demasiado duro tengo que ir a una pausa tengo que ir a una pausa y luego de nada mismo Ana se está acercando Navidad y hay que proponer un menú creo yo consono de acuerdo con la festividad así que eso es lo que espero de ti ya mismito a ver qué almuerzo es lo que viene por ahí aquí en Z93 llévate la chera la licenciada Ana Quintero lista para dar su recomendación de almuerzo Ana que se almuerza estamos completos hoy no voy a dejar nada voy a hacer pueden hacer un arroz con habichuela o un arroz con gandula el que desean van a tener un pastel con o sin ketchup como quieran obviamente vamos a tener nuestro lechón o pernil y una ensalada de codito o si quieren una ensalada de papa de papa yo voy con la de papa ok y de postre tenemos que tener algo con coco hay hay que tomarse el coquito achero el coquito si metes achero temidamente bautizado con lágrimas del monte Ana pero tú le haces esa tú le haces esa advertencia a achero no yo no estoy haciendo advertencia pero mira eso viene con achero o sea si tú le pides a achero que intervenga es con plomo él no sabe hacerlo de otra manera como es como es eso es hasta con sentimiento eso es hasta con sentimiento mi hermano mira esos besitos en el coquito y lo que le mete achero y el postre tiene que ser con coco también porque nosotros a mi me encanta el tembleque a mi flan de coco el flan de coco puede ser también a mi la temblequera esa no me gusta mucho no 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 yo prefiero flancito de coco un flancito de coco no hay nada que uno pueda sea sólido o líquido que uno se pueda comer o beber que a achero no le eche un poco de esa cosa olvídate de eso anda el mate a los dientes el otro día abrió el baúl del carro y yo muchacho olvídate de eso vamos presos todos aquí eso es siempre ando con la escritora en el carro con la escritora en el carro y mira si te coge el secretario de hacienda vamos todos presos aquí tú sabes aquí hay que pagar al bistro tú no entiendes eso no no es una cosa bárbara olvídate de eso pero bueno suerte que el secretario de hacienda yo le digo a la hora de que planteemos el almuerzo tú no escuches eso esa parte no cualquier otra cosa la puedes escuchar el secretario pero esa parte no porque rápido viene el chero y nos mete en un lío mira Ana como parte de precisamente de toda esta discusión que se ha dado en el caso de Charbonnier pues se revive una discusión que no es nueva relacionada con si deben haber parámetros salariales en la rama legislativa tú sabes que allí el legislador se le asina un presupuesto y pues lo asina como le da la gana uno le da dos mil a otro cuatro mil cinco mil que dio paso a lo que se alega hizo Charbonnier a una secretaria meterle ocho mil pesos mensuales de salario yo estoy de acuerdo con que debe haber algún tipo de parámetro obviamente sin alterar la facultad que tiene el legislador de entender quién tiene una función y su complejidad dentro del ámbito legislativo que tú no puedes tratar a la legislatura como una agencia de gobierno más o la oficina de un legislador y uno tiene que estar consciente de eso pero debe haber unos parámetros bueno pues una secretaria de tal punto a tal punto y que el legislador pues determine dentro de ese parámetro pero no esta cosa absurda donde tú puedes tener un empleado un secretario que se yo con ocho mil dólares eso es una cosa que no puede ser y que los salarios se publiquen yo creo para el bien de la propia asamblea legislativa que yo soy legislador y estos son mis empleados y esto es lo que ganan en el gobierno no se sabe que es lo que gana la gente en el departamento de justicia sabemos lo que gana el fiscal lo que gana el procurador lo que gana una secretaria y unas escalas y unas retribuciones pues yo creo que debe haber eso y no debe haber ningún problema pero sabes que no tengo ninguna esperanza de que se haga yo lo sé que no después de esta gusanga que te he dicho estoy convencido yo te dije yo sé que tú me mirabas así como que y este no sabe de lo que está hablando pero sabes que no tengo ninguna esperanza de que esto se lleve a efecto yo ni voy a mirar tú lo vas a dejar pasar o no lo que pasa es mira es que es bien difícil o sea tú estuviste en la legislatura y yo he estado yo estuve ahí nosotros hemos estado ya 30 y pico de años in and out ¿verdad? de lo que es la legislatura tienes acuérdate que esto es un sistema de confianza y más una confianza no solamente con el legislador es una confianza a nivel político también porque los cuerpos se rigen la mayoría quien dirige ¿verdad? ambas cámaras y así es que ellos se dividen también los números de empleados que van a tener las oficinas tú sabes que se divide por eso el que esté en mayoría es esta oficina el que esté en minoría es esta los de mayoría están dentro del Capitolio y los de la minoría afuera aunque a veces algunos de mayoría son de la minoría porque los tiran para allá para los leones yo viví las dos es otra cosa porque no es lo mismo en una oficina que tú eres secretaria uno y tú sabes que vas para la recepción y estás en la recepción no matter what es esa recepción pero allá no es otra es otro es un wild kingdom distinto un reinado distinto no solamente en eso también tienes que considerar que allá los empleados no los se evalúan por no solamente su trayectoria académica o su trayectoria laboral se evalúa también por el compromiso que tuvo con ese legislador en sus campañas y demás y lo ponen en unas posiciones que estén al lado porque son unas posiciones de ultraconfianza claro y porque imagínate que es lo que ha fallado que siempre le critican a todos los gobernadores que le critican después que yo le ayudé tanto no me dio nada no me ayudó no me dio empleo ajá porque no te dio empleo porque como los empleos son altamente regulados en el gobierno central que para tú estar en una posición X tienes que cubrir unos requisitos y tú no los tuviste o no los tienes y no los vas a tener en ese momento pues no cualifica y entonces mira para allá mira que porquería de trabajo me dieron me dieron ahí esto y mira lo que estoy cobrando mira mira me dio trabajo en la oficina legislativa pero yo cargué más banderas que fulano y a fulano le dieron 500 mil pesos más que a mí mira que bandido después que yo me levantaba temprano fuego popular arriba la palma y mira como me maltrata este pájaro cuántas veces hemos oído eso hemos oído eso y todavía lo seguimos y yo que me fajé y contrataron el abogado este o la abogada que no dio un tabo eso nunca lo vimos yo nunca lo vi en la campaña ni cooperó ni cooperó ni nada y ahora mira lo que gana aquí porque se supone que gana dependiendo cuántas banderas cales no la preparación es una cosa increíble así funciona esa jaula eso es como el arca de nueve cada especie de paro para que se reproduzca yo vivía allí 12 años de mi vida como asesor representante de distrito representante de buena acumulación conozco esas paredes y ese mármol a la perfección y sé lo complejo que es no solamente de un partido frente a otro al interior de la propia colectividad y la competencia entre unos y otros es un asunto también eso depende porque tampoco es que todos los legisladores tienen la misma cantidad de fondos no se le asigna si eres de mayoría tienes más presupuesto si eres de mayoría y presides comisión tienes más presupuesto y depende de la comisión exacto porque si el gobierno y hacienda la más importante es mayor presupuesto si eres de minoría pero eres portavoz o portavoz alterno tienes más presupuesto ajá y si eres de mayoría pero el presidente no se lleva contigo o no votaste con él para la presidencia te pone menos chavo y te manda para la playa en chancleta para entrar en el corto como le dice el Molina allí al brotar y si eres de minoría pues olvídate si pueden castigar a los de mayoría ¿qué pueden hacer con los de minoría? y los de minadura apenas el dinero que le asignan le da para un empleado es casi un régimen imperial donde el presidente tiene poderes onímodos así es poderes onímodos así que yo veo difícil sí Ana me convenciste olvídate de eso vamos a pasar para otro tema porque si nos quedamos ahí mira siete candidatos independientes rompiéndose récord histórico yo le atribuyo el asunto de los candidatos independientes no que antes la gente no quería correr independientes es que ahora hay un elemento que los ayuda Ana antes si yo quería ser candidato tenía que tener funcionario de colegio obligado si no me la robaban allí hoy en día quien cuenta los votos es una máquina por tanto después que yo tenga al menos dos partidos allí que velen que el proceso corra mis electores van a llegar y se les va a contar el voto así que no hay ningún problema de correr independiente porque al menos lo que era más difícil casi infranqueable que era bueno pues yo no tengo funcionarios allí me van a robar los votos ya no eso no se puede hacer claro al menos tiene que haber dos partidos y siempre va a haber hay cinco partidos imagínate tú por lo menos PNP y Popular va a haber funcionarios allí que van a ver que no se mueva nadie y los votitos van a entrar en la máquina y la máquina los transmite y yo sentado en mi casa veo los votitos que saqué sin un funcionario de colegio así es así que hay siete candidatos y mira y se ha aprobado porque ahora actualmente hay candidatos independientes Valga Vidor no tiene funcionario de colegio y el senador ahí de segundo término y los demás han visto eso y dicen yo voy para allá bueno ya tuviste a Luis Raúl que se declaró independiente él fue el primero que radicó según la información de prensa independiente pero hay incluso por distrito esto sigue ampliándose la esfera de acción de estos candidatos la junta de la comisión estatal de elecciones está pidiéndole a la junta que apruebe el dinero de las primarias que sin ese dinero no se puede hacer esta cosa y yo no entiendo por qué la junta de control fiscal se tarda tanto un asunto como este que otra vez es de fácil corroboración cuánto cuesta la primaria pues evidente que lo necesitaba si no no lo puede hacer y aquí hay términos corriendo hay unas fechas que hay que cumplir o sea esto no es arbitrario la ley dice eso se supone que hasta hoy tienen para para probar los dineros espero que así sea Ana arrestaron una gente ayer todavía por las ayudas del PUA y toda esa cosa eso sí pero o sea que no solamente los políticos ciudadanos privados sí sí ayuda para comerciar bueno Ana yo vi una de hecho le tomé una foto o sea aquí hay una persona que totalmente inescrupuloso que hacen cualquier barbaridad en términos del dinero que procuran mira por ejemplo aquí hay una señora 108 mil pesos se tumbó otra más 35 mil están los nombres pero yo no voy a decir los nombres 158 mil otro 96 mil otro 77 63 mil 70 mil 63 mil 76 mil 62 mil 46 mil o sea bravo bravo falsificando con nombres de otras personas y para adelante tú me vas a decir a mí que esta gente pensó que nunca lo iba a agarrar es que para mí es inaudito primero que tú tienes que crear una cuenta bancaria a nombre cómo los cambian cómo hacen esto pues de verdad que ese ingenio yo no lo he desarrollado y no quiero desarrollarlo tampoco pero Ana hay que ser bien bravo pero 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 hay mente para todo hay mente para todo ya tú viste cómo es y entonces fíjate que no tiene que ver con género un paquete de mujeres paquete de mujeres esto no tiene que ver ni género ni partido ni religión ni público ni privado el cerebro no tiene género por eso te digo sí pero como yo escucho gente de que son los políticos o son los hombres eso no tiene que ver con género esto no hay que poner etiqueta como dicen no taguen tú sabes esto no es poner etiqueta esto es que ese día se senta y dice wow yo tengo una buena idea y la voy a hacer y pues y la hacen y pues no me cogieron hoy no me cogieron ayer pero hay un mañana que pueden tocar tu puerta así es y es lo que tú estábamos diciendo al principio el gobierno federal trabaja de una manera y todavía yo estoy seguro todavía desde cuándo son esos dineros por eso y ahora es que vienen todavía bueno los delitos estos prescriben a los cinco años quiere decir que todavía pueden venir más más procesamientos criminales el que creía que era un bonchecito para asustar sí sí que ya está que se acabó ay no me cogieron está bien pasé pasé regulo mira Villafaña obtiene el apoyo en su candidatura de los veteranos del partido nuevo progresista Emilio Díaz Colón es su director de campaña Villafaña está tomando tracción con mucha mucha fuerza en esta candidatura a comisionado residente y lo veo en una evolución rápida y Quiquito no veo muchas cosas y él se supone que el domingo es que radica su candidatura ¿no? este ¿cómo tú ves esa primaria hasta ahora? pues mira digo yo sé que es temprano esto es el 2 de junio ¿verdad? la mar de interesante la mar de interesante fíjate que tú tienes para mí no hay cuatro hay cuatro candidatos ¿cómo que hay cuatro candidatos? está la doctora Maric Daly se me olvidó el nombre ella es radicó también la que corrió por en la primaria para alcaldesa de de Guaynabo o sea son cuatro candidatos ¿quién es esa? la que hizo un video en una torre ah no 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 Ana Ana pero radicó ay olvídate de eso Ana ya llama conle quién es olvídate de eso olvídate de eso no está bien pero lo que te quiero decir que radicó a mí está bien pero yo veo una persona todo el mundo tiene derecho pero hacer el ridículo de esa manera no no pero radicó y tiene todo el derecho yo recuerdo el video que desaparece y canta y con una cenicera que sello que rayos es eso no no pero yo tengo que decirte que radicó y que y se evaluó este también también radicó eh Kikito Meléndez también este William Villafañe William todavía no se ha recibido el de Elmer el domingo se supone en Yaoco radica su pueblo de sus padres ¿no? y de él este de verdad que es bien interesante que una posición que nadie la miraba mucho eh y se iban con el establishment ¿no? con la persona que 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 establecía el gobernante el candidato a la gobernación estamos viendo que no que ahora se ha vuelto como una una candidatura independiente que no va atada excepto la de Elmer que va que supuestamente va atada la del gobernador la de la comisionada la comisionada mientras que el gobernador no va atado a ninguno él hizo unas recomendaciones aquí hay dos candidatos que me apoyan pues yo le doy la mano sí pero fuera de ahí tú has visto que es una candidatura que es un fenómeno ha corrido como si fuera independiente sí en esta y es bien interesante de ver a nivel de primaria cómo es que esto se va a desarrollar quién le resta voto a quién perfecto pues Ana mira no tenemos tiempo para nada más será hasta el viernes que viene ya tú sabes prepara un buen menú para digo el de hoy es excepcional pero te tienes que votar el viernes que viene porque es antes de navidad ese es el programa que nos queda antes de navidad así que ve pensando desde ahora desde ahora con qué vamos Ana agradecido un abrazo y que va a ser un excelente fin de semana igualmente y a tu hijo que viene cumpleaños por ahí no 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 es cumpleaños no es cumpleaños no es el regalo de navidad hay regalo de navidad vamos a eso a esa búsqueda ya yo te la enseñé ustedes no tienen idea del regalo de navidad que Ana le tiene a su hijo bueno cuando me lo digo yo no lo podía creer pero no lo vamos a discutir lo vamos a discutir el viernes que viene vamos a estar atentos a eso o si no te lo puedo traer no 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 puedes no puedes no puedes traerla aquí no puedes traerla pero nada nada nos dejamos con eso para el viernes que viene cuídate mucho Ana igualmente bueno